La Señora Valentín, Valentín, necesito un sofer Sí, Cora te va a ir al baño, permita a ir al baño Valentín, vamos, vamos, vamos Cora, tengo que ir al baño, Cora Nada de baño, vamos, Valentín, vamos Ay, pero qué sorpresa, mi querida Sí, siempre le digo a Benita, qué linda que estás Ella te dice que yo pregunto por ti, ¿no es cierto? No Bueno, sí, ¿y la tía Benita? ¿Eh? Ah, internada Claro, yo me vine para aquí, para estar más cerca del hospital Viste, le explotó la úlcera Sí, y bueno, Benita es así, se traga todo, todo Todo se envenena la sangre y al final, yo siempre le digo Benita, una buena palabrota a tiempo y santo remedio Pero yo no, ella se traga todo Y bueno, al final le explotó la úlcera Yo sabía que ibas a venir ¿Usted lo sabía? ¿Cómo usted? ¿Cómo usted? Si siempre me tuteaste ¿Qué? ¿No vas a tutear a tu tía Rosalía? Vamos, vamos Eso no me gusta nada, ¿eh? Usted pone distancia, ¿no? Ya ves, soy bastante moderna, pasa Me dijo, eh, me dijiste que sabías Sí Que iba a venir Ah, yo lo sé todo de ti, Clarita, todo Viniste para que Benita perdonara a tu madre ¿No es cierto? Pero, ¿por qué la tía Benita debería perdonar a mi madre? ¿Qué le hizo? Ah, la ofendió, querida, la ofendió ¿Cómo que la ofendió? Sí, veo que no te ha contado nada Bueno, resulta que tu madre cree que tiene sangre azul Y un día se enojó con la pobre Benita porque no había café en casa ¿Qué me dices? La única que tomaba café era ella Y ni siquiera tuvo la delicadeza de comprarlo No Ay, querida Lo siento, tía Ya sabes cómo es, mamá Sí, sí lo sé Vaya, sí lo sé Pero, ¿tú qué andas haciendo por aquí? Vine a buscarla, necesito hablar con ella ¿A buscar a quién? A mamá ¿Cómo se está viviendo contigo? Al menos eso le dijo a Benita ¿Conmigo? Claro Le dijo que se iba de esta casa porque en tu casa le iban a tratar mejor que aquí Pero mamá, no vive conmigo Oh, entonces volvió a las andadas Ay, Dios mío, una mujer de su edad No, yo siempre digo El zorro pierde el pelo, pero no las mañas Aunque se trate de una zorra, ¿no? Porque la vida que llevó tu madre, Dios mío, querida Qué espanto, qué espanto No quiero ni acordarme de las cosas que hizo ¿Quién es? Buenas tardes, señora Permiso ¿Quién es? Valentín, ¿qué es la tía? Hola, antes de seguir podría ir al baño No, 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 nada de baño Vamos, acompáñenme, Valentín Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos 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 a parar, la tía Benita Vuelvo en cualquier momento Bueno, sí, cómo no Y si es... Hasta luego La gente está cada vez más apurada Ni los médicos hacen visitas tan cortas ¡Ya va! Imposible ¿Qué es esto? Esto es su esposa, ¿que no lo recuerda? Sí, claro que lo recuerdo ¿Qué están haciendo aquí? Pedimos a buscar a Celeste ¡Ella salió! ¡Celeste! ¡Celeste! ¿Celeste soy yo, cariño? Clara ¡Cos hombre, no me escuchó! Clara ¿Dónde está? En la casa de su madre Pero es que me está diciendo Fue a la casa de Benita Quiero decir, a ver a su madre ¡Pero se lo juro! ¿Por qué no esté? Niña, vamos, vamos Adiós, señor Adiós Bueno Tarde o temprano Tenía que suceder ¿Qué es esto? ¿Dónde se fue? Aquí no hay ningún fuego, bien que espamentosa Menos por ahora Muy agradecida, Valentín Puede irse ¿Cómo, cómo puedo ir? Si usted me prometió Que podía entrar al baño Claro, hay un bar en la esquina Uy, vaya Vaya, vaya Amanda ¿Vete a tu dormitorio? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que irme a mi dormitorio? Porque tengo un sueño Un sueño, Amanda ¿Tienes un sueño? Tienes sueño, Amanda Vas Vete a tu dormitorio Tienes sueño Vete a dormir Amanda ¿Me va a decirte lo que está pasando aquí? Franco la está buscando como loco Sí, ya lo sé Ya me tiene cansada Si me sigue molestando, lo voy a echar Y si no, llego a la policía Usted va a hacer algo mejor Él quiere que usted conozca a una persona, ¿verdad? Sí, a mi hermana Pero ya se lo dije, me contó toda una telenovela Muy bien Entonces Franco va a tener su telenovela Yo lo entiendo, Cora Confía en mí ¿Qué? 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 ¿Qué hay? ¡Ay, qué arroso de un día para que tire! Amanda, ¿qué te hiciste en el pelo? Eh, me cambié el color Ajá, ¿y qué estás haciendo por aquí? Eh, vine a visitar con Carlos ¿Qué? ¿Dónde estás? Bueno No te preocupes En cualquier momento ya vengo con más tiempo ¡Vaya! No Tengo que tranquilizarme ¿Qué me siento a mí? ¿La verdad? ¿La verdad? ¿La verdad? Es que no entiendo nada Empecé a postesar y no tenía nada de eso ahí Amanda, trate de descansar un ratito Es que no entiendo para qué Fulcora, a la pintor de di Ya, ya Ya está Ya está, ¿qué? Pero no pego Te voy a caché Y ni se te ocurra ir a la cocina ¿Te acuerdas de todo? Sí, no soy amnésica Toca el timbre, abro Y le digo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Espera, espera, espera Espera un momentito Señora Venga conmigo Vamos a conversar algo Venga Va, venga Venga Ay, usted otra vez Amanda Te volvió a pegar, querida ¿Estás sola, Amanda? No, no, no En el dormitorio está Está la persona que me cuida Muy bien Amanda, dígale que salga Por todo el mundo me manda a mí Ahora te vas a enfrentar con tu hermana ¿Piensas que vas a ganar algo con todo esto? No No Pero a ti sí te acabo Aquí ya está Así que tú eres mi hermanita gemela